Hace poco, poco tiempo, en una sociedad muy cercana. Prestar Wars. El crédito escasea en toda la galaxia, dominada por el imperio bancario bajo la directriz de no prestar ni un solo euro. Sin embargo, un grupo de jedis empresarios rebeldes acompañados por la princesa deuda ha conseguido un crédito estrella de la muerte a costa de hipotecar un planeta entero. A bordo de sus naves se encaminan a devolver la liquidez a toda la galaxia. Con Darth Bainker, un banquero asmático tan incrédulo que no da crédito. Con Luke Skywalker, un jedi con una pyme que lucha por conseguir un crédito para pagar su nave. Ayudado por Obi-Wan Kenobi, un euro. Y no se pierdan. Prestar Wars. Estreno en sucursales de toda España.